Bueno, esto, primeramente, pues, un gran saludo para cada uno de ustedes, una felicitación enorme. Creo que para nosotros este día es un día muy, muy especial. Estaremos anunciando ahorita alguna situación bien importante para nosotros, pero sí quería yo aprovechar que Mayita les hablara de la situación de los abonos para esta temporada. ¿Por qué? Quiero que hablemos primero de los abonos, porque si lo dejamos al último, al último no le ponen ningún interés. Entonces sí me gustaría que Mayita les platicara cuál es el proyecto de los abonos, cuál es la intención que tenemos en relación al cambio que vamos a hacer esta temporada. Está una persona que también aquí estará apoyándonos en ese proyecto. Sabemos que es un estadio muy grande, sabemos que siempre ha sido una debilidad el asunto de los abonos, porque el béisbol se juega a diario. Se juega a diario, entonces muchas veces la situación para la gente no es tan atractivo. El abono no era tan atractivo, porque siempre pensaban que en cualquier momento podían encontrar espacio. Ahora traemos ahí unas nuevas ideas para atraer a la gente y creo que va a ser muy atractivo. Entonces por eso quiero aprovechar que Mayita les platique en relación a los abonos y ya ahorita entraremos al asunto deportivo y alguna noticia que queremos dar en especial. Gracias.